El programa se graba en un par de días después de la mesa. El programa se graba en un par de días después de la mesa. El programa se graba en un par de días después de la mesa. Entendemos que ahora la Comisión de Productividad también lo va a tomar como un tema rutinario. Y los resultados de esos estudios que son contratados con la Universidad Adolfo Ibañe muestran algo que es muy importante. Este no es un tema del gobierno de Lago, del gobierno de Piñera, es un tema de largo plazo. Nosotros tuvimos los 90 con un aumento de la productividad total de factores sobre el 2% al año. La década pasada del orden del 0,4 o 0,5% al año. Y todo lo que va de esta década, todo. Gobierno anterior y el este gobierno, cero. Y hay un premio Nobel de Economía que dice que la productividad no lo es todo en materia de crecimiento. Pero es casi todo cuando hablamos de crecimiento en largo plazo. Chile tiene un problema estructural de caída de la tasa de crecimiento de la productividad que viene desde el año 2000 en adelante y que los factores más profundos no se han modificado en forma sustantiva. Y efectivamente en estos años hemos tratado de hacer un esfuerzo importante para abordar algunos de los temas más profundos. ¿Cuáles son los temas más profundos? Chile tuvo un crecimiento desde el año 87 hasta el año 99 de la productividad total de factores y del crecimiento económico derivado de una razón muy simple. Hubo 5 o 6 sectores orientados a la exportación que crecieron muy rápidamente a dos dígitos y permitieron una resignación de recursos y también un aumento de la productividad en esas mismas áreas. Transferimos tecnología y fuimos capaces de explotar recursos naturales en forma relativamente eficiente desde una perspectiva de la empresa, pero no tan eficiente desde la perspectiva de la sustentabilidad a largo plazo de ese crecimiento. Entonces, ¿cuáles son esos sectores? Son el forestal, el minero, el acuícola pesquero y el frutícola. ¿Y qué cosa es el principio? Y el vino. ¿Y qué pasó? ¿Qué es lo que hizo caer la productividad? Pero más allá del diagnóstico del porqué. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué cosas prácticas? Pero hay que entender cuáles son los factores. O sea, en el área pesquera salmonera los problemas ambientales no los resolvimos nunca y eso le están pegando muy fuerte al crecimiento y las malas prácticas. Y bueno, hay responsabilidad compartida, pública y privada, obviamente. El capital social en el sector de salmones es bajísimo y eso complota contra una visión de sustentabilidad a largo plazo. Poner las jaulas muy cerca. Bueno, un montón de temas, quizás no hay tiempo para entrar en detalle. En el sector forestal hay que señalarlo. El problema mapuche no es un problema de la región de la Araucanía. El problema mapuche estamos trabajando muy fuertemente. Es un tema mayúsculo que el Estado chileno no ha sabido resolver por décadas. Por décadas y hay que tomárselo muy en serio porque tiene el riesgo de comprometer el crecimiento y el deterioro de la productividad desde la provincia de Arauco hasta los lagos. Por lo tanto, este es un tema crucial. La minería de cobre, basado simplemente en leyes favorables, tampoco ha sido el gran dinámico de innovación para resolver los problemas de sustentabilidad y productividad del sector. La minería por sí solo explica el 70-80% de la caída de la productividad en estos últimos 15 años. Y eso ha sido por razones... Y eso deterioró la ley de cobre, problemas energéticos, problemas de acceso al agua, y... pero esto se veía venir. Era obvio que los... Pero hay uno que también, algunos dicen, incluyendo el actual presidente de directorio... Un tercio tiene que ver con factores de gestión. Pero él dice también que ha sido que se lo farrearon, porque había tanta plata de un superciclo que no lo veían como una prioridad. Voto online, falta innovación privada, falta innovación institucional. En el caso privado, lo que ocurre es que los años de bonanza, todos están preocupados de producir, porque es muy rentable. En los años, cuando se termina el superciclo, se genera una situación de gran estrechez, entonces no hay plata para innovar. Entonces, ahora, cuando venga de nuevo el superciclo del cobre, nuevamente, todos en producción... No, eso es lo que hay que cambiar. Bueno, y entonces... Entonces, el tema central acá es que hay un tema, que lo dijo el ministro Valdés, hay un tema de innovación. Las empresas chilenas invierten en investigación y desarrollo el 0,13% del PIB. El promedio de la OCDE va entre 1,2 y 1,8% del PIB. O sea, estamos 10 veces más bajos. Entonces, aquí hay un tema de largo plazo, que no debería ser un tema de pelea política de corto plazo. Necesitamos promover la innovación en los distintos ámbitos... Usted está haciendo Corfo, lo hace mucho con Startup Chile, ayudando a emprendedores. Es un programa que ha tenido bastante éxito y bastante reconocido. Pero volvamos, yo quiero saber, ¿qué cosas específicas estamos haciendo ahora o que ya están en esta comisión de productividad? A ver, la comisión de productividad ha estado fundamentalmente en diagnóstico. Lo que está haciendo el Ministerio de Economía con Corfo es generar un espacio, que son las alianzas estratégicas, programas estratégicos en áreas claves, para generar una visión compartida entre los académicos, los empresarios, el Estado, de dónde están las grandes oportunidades y las grandes brechas de productividad y acometer las acciones que es necesario hacer en un espacio público, privado, para resolverlas. Y voy a dar dos casos bien claros. Por una parte, Chile tiene el mejor potencial solar del mundo. ¿Y ninguna empresa chilena se metió en eso? ¿Y a todos extranjeros los que están invirtiendo? Sí, pero estamos a tiempo, estamos a tiempo. Aquí lo que significa que nosotros tenemos el mejor potencial solar del mundo, las mayores reservas de sales que almacenan energía, porque el sol solo brilla en el día y después hay que almacenar esa energía. Y eso al lado del principal distrito minero metálico del mundo, donde va a ocurrir, sur de Perú, norte de Chile, el 50% de la inversión en minería metálica en los próximos 30 años nos genera una oportunidad extraordinaria. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que es la electromovilidad. Son las baterías, los Elon Musk, ¿no es cierto? Pero esto es mundial, esto es en Japón. Entonces, cada auto eléctrico consume 85 kilos de cobre, pero cobre es cero emisiones. Eso al año 2035, que está a la vuelta de la esquina desde la perspectiva de la minería chilena, es un millón y medio de toneladas más de cobre, pero no cualquier cobre, cobre cero emisiones. Chile está en la condición única a nivel mundial de ser el gran proveedor. Y por eso es que el plan de innovación en este ámbito es expandir fuertemente la oferta de litio para permitir la electromovilidad en el mundo, porque somos el principal oferente mundial, porque eso nos paga de vuelta con creces, con un aumento de la demanda de cobre, pero un cobre diferenciado, un cobre limpio. Y Chile, a su vez, está en la mejor posición del mundo por el tema de la radiación solar para tener esa energía. Entonces, aquí hay una oportunidad. Empresas como Volkswagen, Mercedes, B&B y otras pero están viendo cómo sus componentes de los autos son cero emisiones. Entonces, Volkswagen está haciendo investigación en el área agrícola para sustituir componentes. Si nosotros tenemos el cobre, ¿qué puede ser cero emisiones? Entonces, si tú me dices qué estamos haciendo, estamos invirtiendo 70 millones de dólares del Estado invitando al sector privado para mejorar los fotovoltaicos, resolver los rayos UVB que son muy altos, generar un nuevo combustible que es hidrógeno a partir de los fotovoltaicos, cambiar los camiones de la gran minería que hoy día solo usan diésel, 4.000 litros de diésel diario, a 70% de hidrógeno, 30% de diésel. Hacer un proceso de incorporación de metalurgia solar. Metalurgia solar. Entonces, lo que yo te puedo decir es que nosotros vamos a dejar instalados al final de este gobierno todos los elementos básicos para que al año 2035 Chile sea el líder del mundo en producción minera y una reindustrialización a partir de la energía limpia, verde, cero emisiones. Para ese candidato. No, no, no. Con parques industriales, simbióticos en el norte. Esto está ocurriendo hoy día. Pero lo que pasa es que acá, yo estoy de acuerdo, lo dije como chiste, porque yo comparto, cuando hace 3, 4 años empezamos a hablar de estos temas, acá, ninguna, ahora que se, no el potencial, el norte de Chile ya es el principal mercado de energías renovables del mundo y el 98% de la inversión ha venido de afuera. Los empresarios chilenos no pusieron lucas ahí. Esperamos que esto cambie. Estamos invitando a las empresas chilenas, estamos invitando a las empresas mineras, vamos a armar un instituto solar minero donde nosotros vamos a colocar 8 millones de dólares al año, esperamos que las empresas mineras se lo tomen y que hagamos todas las transformaciones y todas las innovaciones para una nueva minería verde en el norte. Vamos a hacer, al lado de Diego Almagro, el primer parque simbiótico de América Latina que utiliza el calor, entra empresas con los alemanes, que son los líderes en esta materia. Entonces, este tema viene en serio. Acabamos de salir en el Financial Times, en el tema del litio, se puede hacer valor agregado. Pero, ¿qué nos dicen los líderes del mundo en el tema de las baterías de litio? Sí, yo estoy dispuesto a hacer cátodos de litio en Chile. Explica un poco, porque cuando salió, y después voy a comentar la parte más conflictiva del tema del litio, pero esto que salió en el Financial Times es que nosotros vimos el comunicado de prensa de lo que se estaba haciendo, pero, error de los periodistas, lo minimizamos o no lo entendimos bien, pero explícanos un poco, porque la verdad cuando uno le da una segunda mirada es bastante agresivo, en el mejor sentido de la palabra, ambicioso quizás la palabra. Ambicioso, es ambicioso, pero es muy posible, es muy posible. ¿Qué es lo que ocurre? Como les señalaba, hay un crecimiento explosivo de la oferta y demanda de autos, de autos eléctricos, esos usan baterías de John Litio. Y los teléfonos celulares también. Y los teléfonos usan, son baterías que se desechan, eso sí. Y tenemos, digamos, una serie, hoy día lo que acaba de ocurrir con Elon Musk y el déficit de energía en Australia, él está ofreciendo baterías estacionarias, vienen baterías estacionarias, estamos empezando a estudiar la posibilidad de incorporar autos, buses eléctricos en Chile, y una vez que pasa la vida útil en el autobús, eso pasa a ser una batería estacionaria que permite sistemas con alta penetración de energía intermitente, pasa a ser un estabilizador de frecuencia. Entonces, esto es solo un enorme crecimiento de la demanda por litio. Y Chile tiene la llave. Chile tiene la llave, ¿por qué? Porque nosotros del salar de Atacama podemos llegar a producir 350.000 toneladas de carbonato de litio equivalente. El mercado mundial hoy día son 180.000 toneladas. Nosotros al 2030 podríamos ser el 50% del mercado mundial por un mercado que crece enormemente, va a llegar al 35, a un millón de toneladas. Nosotros podríamos ofrecer 500.000 toneladas, de las cuales 350.000 toneladas podrían venir exclusivamente del salar de Atacama. Entonces, con esa llave maestra que nosotros tenemos ahí, donde el litio, los compradores de litio tienen que ir al mercado spot, y el mercado spot sube de 6.000, que es el de largo plazo, 7.000, el de largo plazo, sube a 20.000, que han expuesto a cambios dramáticos que ocurrieron estos años. Entonces, hay un enorme interés de los líderes mundiales, te estoy hablando de los líderes asiáticos y europeos, de instalarse en Chile en fábricas manufactureras que produzcan componentes intensivos y darle a un regalo acá antes de exportar. y esto va a ocurrir, y esto va a ocurrir. ¿El nombre de alguna empresa que ya están conmigo? No te puedo dar los nombres porque están en un proceso, pero te estoy hablando del líder de Corea, líder japonés, líder europeo. Y lo harían allá mismo, en el norte. En el norte de Chile. Entonces, estamos haciendo los parques simbióticos donde ellas tengan esta energía limpia que puede ser con CSP 24x7, que es otra área que nosotros estamos impulsando. Hoy día viene la opción concreta, por un lado los fotovoltaicos para producir hidrógeno y almacenar hidrógeno, pero por otro lado la concentración solar de potencia que estaba en 70 dólares hoy día con el nitrato y el litio, por ejemplo. ¿Y tenemos la mano de obra de calidad intelectual? No. ¿Tiene que traer economía y conocimiento para hacer eso? No tenemos el capital humano y hay que traerlo. Por eso la creación de un instituto orientado a traer a toda la gente líder en el mundo que quiere transformar a Chile en el centro mundial de la economía solar y la economía del hidrógeno. Hay que pensar en grande, hay que hacerlo porque el mundo nos está viendo. No es casualidad lo del Washington Post y lo del Financial Times. No, eso es el tema de la astrología, también el Silicon Valley y la astrología. Es la misma razón. Chile tiene una característica extraordinaria en el norte y norte que llega hasta el norte chico, que son los cielos más límpidos del planeta. Y esos cielos más limpios que permiten ser el centro de la astronomía mundial. Vamos a tener el 70% de la observación mundial astronómica. Es lo mismo que nos permite ser el líder en el tema de hidrógeno, de energía solar, de concentración solar, de potencia, porque además tenemos acá mismo las sales que son lo que permite almacenar esa energía. Es una singularidad que le da una nueva oportunidad a Chile de dar un salto en términos de productividad, de crecimiento, de sustentabilidad. ¿Y esta es una iniciativa que está teniendo apoyo el sector privado o usted ha tenido que un poco obligarlo? ¿O incentivarlo? Estamos incentivándolo, digámoslo así. Nosotros no obligamos a nadie. Estamos poniendo las zanahorias para que el sector privado nacional... ¿Y el feedback y la respuesta ha sido abierta o si así, bueno, honestamente, ha sido sí de la boca para afuera o ves entusiasmo dentro de las empresas chilenas de hacer algo? Francamente, el entusiasmo principal viene de las empresas extranjeras, pero eso puede cambiar. Nos queda poco tiempo porque se ha pasado rápido y nunca he tenido un invitado que tenga más pasión que yo por los temas. Me gusta. El tema del litio ha sido no solo por razones económicas, pero bueno, Corfo, que es principalmente un organismo técnico, tuvo por fuerza y por una decisión suya meterse en un poco en política. Fue el gobierno anterior. Fue el gobierno anterior, pero Ustedes lo heredaron. Sí, pero el gobierno anterior tuvo menos pasión por el tema, quizás. En este sentido, y ustedes no solo han abierto el mercado del litio, han peleado contra el pseudo-monopolio, casi, cuasi-monopolio que ha tenido SQM en el norte, pero tienen este gran conflicto por los contratos que también han ido apuntando directamente a los gobiernos corporativos de la empresa. Cabe mencionar, SQM es una empresa líder de producción del litio, la empresa en sí mismo es admirada a todo el mundo por sus bajos costos, por su eficiencia y oportunidades, pero en Chile y en Estados Unidos ha sido multada porque han sido los grandes protagonistas de esta era del financiamiento irregular, si no ilegítimo, o COIMA, si uno quiere ser más agresivo de la política. Y dentro de estas negociaciones que son claves para SQM, es una de las grandes, es la espada de Democles para que siga creciendo o que lleguen nuevos inversionistas, tú has sido bastante directo, poco usual para líderes en Chile de decir mientras el señor Ponce sea parte de la propiedad va a ser complicado que Corfo pueda llegar a un acuerdo. Y ahora hubo un cambio del pacto accionista en que el CEDE es cierta cantidad de poder, no controla directamente y necesita cinco de ocho. Tú sigues apuntando que esto sigue siendo un problema de gobiernos corporativos que esto no es suficiente. Y no solo te quiero preguntarle sino que hablar en general de todo el tema del litio y las concesiones. Sí, mira, este ha sido un tema muy desafortunado, no es un tema personal, es un tema institucional y lo que a nosotros nos preocupa es que la explotación del litio y del potasio en el salar de Atacama es un tema muy delicado porque el ámbito, el aspecto ambiental es crítico y uno necesita un socio que cumpla con los mayores estándares de transparencia, de buena gobernanza, de mejores prácticas. Se tomaron ciertas decisiones en que se cambió el directorio y se hizo promesas de cambio y se nos hizo la misma pregunta, ¿no está satisfecho Corfo con esas promesas de cambio que ocurrieron hace un año y medio atrás? ¿Y qué es lo que ocurrió? Con posterioridad a esos cambios. La hablaba por un año, un circo que iba a vender y que no vendía. No, no, se generó un problema ambiental gravísimo. Ah, bueno, la demanda. Esta empresa se la han formulado cargos por la SMA a partir de una denuncia que nosotros hicimos por una falta gravísima y seis faltas graves y nos pone en una situación extremadamente complicada porque la sustentabilidad del salar es lo que nos permite cumplir este sueño. De generar este aumento de la oferta por electromovilidad que va a generar este efecto indirecto sobre la demanda de acobre verde. Entonces, yo no logro entender qué pasa. Hay un problema de cultura corporativa que tiene que ver con una percepción de impunidad que puede haber tenido el controlador y que eso permeó la organización. Entonces, nos preocupa extremadamente. Esto que yo le estoy hablando, esto está ocurriendo. La denuncia fue hecha en junio, los cargos fueron formulados en diciembre y las propuestas de remediación son absolutamente insuficientes. La transparencia con que se maneja el tema ambiental con Corfo, con el regulador y con el vecino, Rotwood, es absolutamente inaceptable. Ellos nos consultaron a nosotros en medio del conflicto si veíamos con buenos ojos un acuerdo con Rotwood para generar un manejo conjunto del salar. Nosotros elegimos por supuesto, lo que más nos preocupa es la sustentabilidad del salar, más allá de otros conflictos y resulta que no ha pasado nada y lo único que se ha hecho es esconder la pelota. O sea, aquí hay una situación gravísima, hay una reincidencia, una reincidencia en comportamientos que son reñidos con las mejores prácticas internacionales. Lo que nos propone hoy día los accionistas es un acuerdo transitorio porque dura mientras dura este directorio y por lo tanto no es una solución al tema de largo plazo que nosotros vemos. Nosotros queremos ver a 40 años plazo ser los líderes y el salario es el principal recurso que nosotros tenemos. Tampoco estamos diciendo mire, este señor tiene que vender todo, él tiene que vender lo suficiente para que nunca pueda retomar el control y venderlo de verdad y sin pactos de accionistas y por lo tanto mientras eso no ocurra no hay nada que hablar con Corfo. No hay nada que hablar con Corfo y Corfo va a seguir cumpliendo su tarea de hacer cumplir la ley, de hacer cumplir los contratos y en estos momentos nosotros seguimos adelante en nuestro juicio pidiendo el término anticipado del contrato. hay otro elemento adicional que la cuota de litio que otorga la Comisión Chilena de Energía Nuclear les dura hasta el año 2021 y obviamente la opinión de Corfo en esta materia es una opinión decisiva porque ahí está un consejo de ministros donde está representada una visión de Estado pero también de gobierno y nosotros no vamos a modificar nuestra acción mientras no hayan acciones irreversibles y un cambio dramático un nuevo trato en materia de transparencia respecto a los contratos en materia de transparencia en los temas ambientales que son clave y para ser bien claro el acuerdo con Rothen en materia de regalías es el piso de cualquier acuerdo. Hay un montón de temas más porque me están diciendo que tenemos que cortar lo que sí y voy a quedar con la última palabra es que todo el mundo apuesta de que Ponsi SQM quiere llegar a un acuerdo antes del próximo gobierno porque si las encuestas dan al ganador como Piñera y él termina ganando por el tema cascada es inverosímil o inviable de que el gobierno de Piñera llegue a un acuerdo y que él va a preferir llegar a un acuerdo con usted porque si no son cuatro años más y no hay tiempo para que me responda pero un poco la visión de que por eso es que están haciendo todo un esfuerzo y que quedan diez meses o ocho pero hay muchos IF donde la pelota está al lado de ellos no al lado nuestro ya tengo que cortar porque si no me van a pegar son muy buenos los productores acá bueno Eduardo Vitrán vicepresidente ejecutivo de Corfo muchas gracias por haber venido este ha sido un nuevo capítulo de La Mesa así que no es por las redes sociales será hasta la próxima muchas gracias 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 Iván no 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 la la